Y me haces fainzar Toma el aire que respiro Y me haces fainzar Toma el agua en el desierto Yo no puedo vivir sin ti Porque tú eres la razón de mi existir Yo no puedo vivir sin ti Porque tú eres la razón La razón de mi vida La razón de mi amor Guárdame sin caída Jesús por favor Me haces falta Dios Como el aire que respiro mis ojos Como el agua en el desierto Me haces falta Como el aire que respiro Me haces falta Como el agua en el desierto Yo no puedo vivir sin ti Porque tú eres la razón de mi existir Yo no puedo vivir sin ti Porque tú eres la razón La razón de mi vida La razón de mi amor Guárdame sin caída Jesús por favor Jesús por favor Jesús por favor Y esto si que es muy pero muy real Perdido en el mundo a tu ver Sin Dios, sin esperanza y sin fe Que buscaba y nunca lo hallé Y que yo por negar a Cristo Y no aceptarle, y no aceptarle Sufría Ahora yo me gozo, ¿por qué? Porque mi vida todavía cambió Por entregarme yo a Jesucristo Por entregarme de corazón Ahora soy feliz, ahora soy feliz Con Cristo Ven y luego a mí Ven y luego a mí Dice su palabra Porque de repente tarde será Ven y luego a mí Ven y luego a mí Y si tus pecados Pueden rojos y como el carmesí Ven y luego a mí Dice Jesucristo Y tus pecados como blanca lana Pues vendrán mi ser ¡Aleluya! ¡Aleluya! Perdido en el mundo a tu ver Sin Dios, sin esperanza y sin fe Que buscaba y nunca lo hallé Y que yo por negar a Cristo Y no aceptarle, y no aceptarle Sufría Ahora yo me gozo, ¿por qué? Porque mi vida todavía cambió Por entregarme yo a Jesucristo Por entregarme de corazón Ahora soy feliz, ahora soy feliz Con Cristo Con Cristo Ven y luego a mí Ven y luego a mí Dice su palabra Porque de repente tarde será Ven y luego a mí Ven y luego a mí Y si tus pecados Pueden rojos y como el carmesí Ven y luego a mí Dice Jesucristo Y tus pecados como blanca lana Pues vendrán mi ser Dice Jesucristo Y tus pecados como blanca lana Pues vendrán mi ser Dice Jesucristo Y tus pecados como blanca lana ¡Gracias! Aunque los hombres se curren y digan que tú no existes Aunque la ciencia enseñe que eres un mito y nada más Yo seguiré creyendo en ti, pues por ti vivo y existo De todo a mi alrededor, yo sé que tú eres el creador Porque solo tú eres Dios ¿Cómo no voy a creer en ti? Si basta mirar los cielos Adornado con estrellas, relucientes luceros ¿Cómo no voy a creer en ti? ¿Cómo no voy a creer en ti? Si te siento hasta en mis penas En el fondo de mi alma, en el ritmo de mi cuerpo ¿Cómo no voy a creer en ti? Oh Jehová, tú eres Dios Omnipotente y eterno El hombre en su necedad no entiende esta gran verdad Pero Jehová, tú eres real ¿Cómo no voy a creer en ti? Si basta mirar los cielos Adornado con estrellas, relucientes luceros ¿Cómo no voy a creer en ti? ¿Cómo no voy a creer en ti? Si te siento hasta en mis penas En el fondo de mi alma, en el ritmo de mi cuerpo ¿Cómo no voy a creer en ti? ¿Cómo no voy a creer en ti? Si te siento hasta en mis penas En el fondo de mi alma, en el ritmo de mi cuerpo ¿Cómo no voy a creer en ti? En ti En un momento tú ya te vas Y quizás jamás volverás Tu corazón no aguanta más Porque yo sé que tú te vas Aun quizás tú no lo entiendes Que Dios te da todo lo que tienes Te da el cariño, te da su amor Te da su lluvia, te alumbra el sol No te vayas, sin Dios no te vayas No te vayas, sin Dios no te vayas Te lo pido por él este día No te vayas, no te vayas Porque sin Dios tú no has de vivir No te vayas, sin Dios no te vayas No te vayas, sin Dios no te vayas Te lo pido por él este día No te vayas, no te vayas Porque sin Dios no te vayas No te vayas No te vayas, sin Dios no te vayas No te vayas, sin Dios no te vayas No te vayas, sin Dios no te vayas Porque sin Dios tú no has de vivir No te vayas, sin Dios no te vayas No te vayas, sin Dios no te vayas No te vayas, sin Dios no te vayas Paré a ti un clavo Señor, escucha mi canción Oh, si recibe, recibe mi adoración Quiero levantar la mano Quiero levantar mis manos Quiero levantar mi voz Alzaré mis ojos a los ciegos Quiero levantar mi voz Quiero levantar mis manos Quiero levantar mi voz Alzaré mis ojos a los ciegos Quiero levantar mi voz 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 Alzaré mis ojos a los ciegos Quiero levantar mi voz 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 Nada puedo ofrecerte, nada puedo yo darte Pero quiero alabarte, por siempre glorificarte Con gratitud vengo a ti, para adorarte Señor Pagaste todo por mi, bendito Dios de amor Con gratitud vengo a ti, para adorarte Señor Pagaste todo por mi, bendito Dios de amor Quiero darte amor, a través de este canto Y decirte que eres, eres mi divino creador Ahora que soy salto, mi vida te consagro Que amé en este camino, divino salvador Ahora que soy salto, mi vida te consagro Que amé en este camino, divino salvador Que amé en este camino, divino salvador Música 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 ¿Por qué lloras y que te afliges en el dolor? ¿Sabes una cosa? Yo estoy contigo y no te dejaré Llama a mí y te responderé Llama a mí y te responderé En oración te buscaré En oración te clamaré Y él oirá Música Digo mío, ¿por qué lloras? ¿Por qué te afliges en el dolor? Música ¿Sabes una cosa? Yo estoy contigo y no te dejaré Música ¿Por qué te afliges en el dolor? Música ¿Sabes una cosa? Yo estoy contigo, dice el Señor Clama a mí Y te responderé Clama a mí Y te enseñaré En oración te buscaré En oración te clamaré Y él oirá Música 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 Se me circuló, la unidad de oscuro La despierta y el dolor de la canción Y en la lluvia del bien, el beso de varón Parecía mi corazón, en el carajo de mi historia Y en la lluvia del bien, el beso de varón Parecía mi corazón, en el carajo de mi historia Y en la lluvia del bien, el beso de varón Y si ya no sé que estás, el beso de varón Y en la lluvia del bien, el beso de varón Y en la lluvia del bien, el beso de varón Ven, por favor, canta con soledad Y en la lluvia del bien, el beso de varón Y en la lluvia del bien, el beso de varón Y en la lluvia del bien, el beso de varón Y en la lluvia del bien, el beso de varón Quiero levantar mis manos Quiero levantar mi voz Alzar mis ojos a los cielos Quiero levantar mi voz Quiero levantar mis manos Quiero levantar mi voz Alzar mis ojos a los cielos Quiero levantar mis ojos a los cielos Y en la lluvia del bien, el beso de varón Que la gloria sea para él Viva el bien, viva el bien, viva el rey Viva nuestro salvador Viva el rey, viva el rey Viva nuestro salvador Viva el rey, viva el bien, viva el bien, viva el bien, viva el bien Viva el bien, viva el bien, viva el bien Viva el bien, 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 v Viva nuestro salvador, viva el rey, viva el rey, viva nuestro salvador, viva nuestro salvador, viva nuestro salvador, se acabó. Viva nuestro salvador, 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 v Sin ti no puedo y desespero, seguir la vida no es fácil sin un día Si un día amanece y no te busco, siento que pierdo el control de lo vivido Si no quisieras, el sol no brilla, toda la tierra estaría en tinieblas Por eso ahora, nunca me dejes, le doy la espalda al mundo por seguirte ahora Sin ti no sé vivir, sin ti no sé seguir, sin ti mi salvador, Jesús mi amado, mi amor Sin ti no sé vivir, sin ti no sé seguir, sin ti mi salvador, como dijiste hágase Tu voluntad Música Sin ti no puedo y desespero, seguir la vida no es fácil sin un día Si un día amanece y no te busco, siento que pierdo el control de lo vivido Si no quisieras, el sol no brilla, toda la tierra estaría en tinieblas Por eso ahora, nunca me dejes, le doy la espalda al mundo por seguirte ahora Sin ti no sé vivir, sin ti no sé seguir, sin ti mi salvador, Jesús mi amado, mi amor Sin ti no sé vivir, sin ti no sé seguir, sin ti mi salvador, Jesús mi amado, mi amor Sin ti no sé vivir, sin ti no sé vivir, sin ti no sé seguir, sin ti mi salvador, como dijiste hágase Sin ti no sé vivir, sin ti no sé seguir, sin ti no sé vivir, sin ti no sé vivir Me robaste el corazón, te doñaste de mi vida De tus labios brotan miel Tu dulce voz de arrulla Me robaste el corazón, te doñaste de mi vida De tus labios brotan miel Y tu dulce voz de arrulla Es hermoso estar dormido, con el corazón despierto Es tan agradable verte, es tan dulce escuchar Es hermoso estar dormido, con el corazón despierto Es tan agradable verte, es tan dulce escuchar Tú, sólo tú, esperanza amado mío Estás en los colores, en las rosas que florecen Estás en mis canciones, en el viento y el mar Tú, sólo tú, esperanza amado mío Estás en los colores, en las rosas que florecen Estás en mis canciones, en el viento y el mar Me robaste el corazón, aunque yo quede en el olvido Y me gusta estar así Con el corazón enamorado de ti Me robaste el corazón Aunque yo quede en el olvido Y me gusta estar así Con el corazón enamorado de ti Es hermoso estar dormido, con el corazón despierto Es tan agradable verte, es tan dulce escuchar Es hermoso estar dormido, con el corazón despierto Es tan agradable verte, es tan dulce escuchar Tú, sólo tú, esperanza amado mío Estás en los colores, en las rosas que florecen Estás en mis canciones, en el viento y el mar Tú, sólo tú, esperanza amado mío Estás en los colores, en las rosas que florecen Estás en mis canciones, en el viento y el mar No tenemos como pagar ese sacrificio de Dios Dios, Dios es único hijo por todos nosotros Y molado en el calvario Demostró su amor por mí Todo peso del pecado Sucios pecados Encima el llevo En un momento importante En un instante Muy decisivo Fue por el amor por mi amor Fue por el amor por mi amado Mi amado Padre Sangre Sangre que me da la paz Sangre que me purifica Sangre que me revive Preciosa sangre La sangre de Jesús Gracias Señor Gracias Señor Por tanto amor Desgraciado Desgraciado y desechado El varón de dolor Él sufrió Él sufrió nuestras dolencias Y fue herido Por nuestra rebelión Más angustiado y afligido Más angustiado Hasta la muerte Hasta la muerte Lo abrió su boca De su trono hasta el pesebre Del que se ve al calvario Y del calvario a mí Más angustiado y afligido Es música para Cristo Escogido Escogido Por Cristo Sangre que me da la paz Sangre que me purifica Oh sangre que me redime Preciosa sangre Preciosa sangre La sangre de Jesús Sangre que me da la paz Sangre que me purifica Oh sangre que me redime Preciosa sangre La sangre de Jesús Con mucho sentimiento Para el grande erte jajucode Más Amor Preciosa sangre Museo Más Amor jajucode m y m y m y m y ¡Suscríbete al canal!